Un día después del fallo en la corte de Nueva York, los medios locales siguieron regodeándose con el veredicto que declaró culpable a el chapo de los 10 cargos que pesaban sobre él. Lejanos ya los nubarrones de la tormenta Nadia, causantes de la intensa nevada del martes por la tarde, hoy en Brooklyn volvió a salir el sol. Del mismo modo, los medios locales siguieron regodeándose con la noticia del veredicto que declaró culpable a el chapo de los 10 cargos que pesaban sobre él. Me siento orgulloso de ser norteamericano, dijo el juez Brian Cogan, después de leer el dictamen que le fue entregado. Nunca antes un jurado había hecho un trabajo tan completo y serio con todas las pruebas que tenían por revisar. Brian Cogan continuó, dando el banderazo de salida para el ánimo festivo que permeó las siguientes horas. Primero fue el fiscal Richard Donovan, quien en una inusual aparición tras de un veredicto, dijo que era una victoria del pueblo y dio crédito a los valientes policías que aquí en el extranjero. Habían estado envuelvos en este caso, que al parecer condenará a Guzmán Loera a la cadena perpetua. Uno de esos valientes, fue el oficial de la DEA, Ray Donovan, quien dijo al capo mexicano Bienvenido a Nueva York, tras cumplirse su extradición a este país en enero del 2017, en calidad de héroe. Donovan realizó un tour de medios, desde la noche martes y la mañana de hoy, que incluyó los canales de televisión locales TIC11 y NY1. Fue la misma administración para el control de drogas que filtró a muchos de esos medios un video en el que se observa a El Chapo llorando y realmente asustado, luego de que fuera entregado por autoridades de México a Estados Unidos. Sintiéndose parte esencial de esa condena, que ha sido la noticia principal en medios alrededor del mundo, la DEA llegó al absurdo de armar una campaña de reclutamiento en su página de Twitter, con una imagen de Joaquín Guzmán escoltado por un agente junto a la leyenda. ¿Quieres ir tras los capos de la droga más grandes del mundo? Averigua si tienes lo que se necesita, animando a presuntos candidatos a sumarse a su equipo. Pero no solo el gobierno se despertó con ánimo de seguir bajo los reflectores. Uno de los abogados del capo mexicano, el teatral Jeffrey Lichman, igualmente acudió al canal CNN a realizar un control de daños, dando su versión de los hechos. Ahí culpó Lichman a los medios de sumarse a una campaña de linchamiento de El Chapo, quien era culpable incluso antes de venir a Estados Unidos, pues la prensa fue abrumadoramente negativa y nunca superó la imagen del mito, dijo por su parte a CBS. Hoy siguió con su colega Eduardo Valareso, quien el lunes confesó a Milenio que el acusado estaba consciente de que no tenía oportunidad alguna. Este caso era imposible de ganar, pues, las réplicas a que tiene derecho la defensa. Fueron tan restrictivas que no creo que el jurado haya tenido oportunidad de escuchar todo acerca de los testigos protegidos. ¿Qué dicen los abogados de El Chapo Guzmán? El Chapo no podrá escapar de cárcel en Estados Unidos. Eso solo pasa en México. Abogado El Chapo no quiso ser soplón, es inocente, y apelaremos abogado finalmente aclaró que, pese al veredicto a todas luces negativo, El Chapo Guzmán, a quien Lichman ha llegado a llamar Colcat, se mantuvo positivo. Solo sigue luchando, no voy a rendirme y tú no te rindas, dijo Lichman que habían sido las últimas palabras del mexicano antes de abandonar la sala 8D.